Inteligencia Artificial Activada, poner peluche de Fonji en coordenadas de Zinuyi Griega. Bienvenida a tu nuevo mundo, en este, espera que vas a hacer con eso. Se puso un poco raro el ambiente me parece a mi, o mira un peluche de una payasa, jaja. Hey tu pedazo de basura, se que tienes algo aquí. Ya te lo he dicho todas las veces que has venido a por mi, y como siempre no tengo nada. Eso es mentira, tu siempre tienes algo entre la manga. Señores, no quiero problemas. Nosotros tampoco queremos problemas, pero me temo que tendremos que hacerlo. ¿En serio lo van a hacer solo por un objeto? Así me gusta estupido, ahora nos lo levaremos y tú te cuidas al ladito. ¿Pero qué haces estúpida? No me das miedo con ese bate peluche del demonio. Menos mal. ¡Suscríbete!